... Butarque aguarda al líder. El FC Barcelona regresa a la competición con la intención de continuar donde lo había dejado antes del parón. Intratable tras 11 jornadas en las que su mayor tropiezo ha sido un empate en el Wanda Metropolitano. En esta nueva visita a tierras madrileñas, será el Leganés el que buscará ponérselo muy difícil a los culés. El cuadro que dirige a Siergaritano vuelve a jugar ante su afición casi un mes después. Los pepineros han visto truncado su idílico inicio de campaña tras dos derrotas consecutivas. Eso sí, ante contrincantes de entidad como el Sevilla y el Valencia. En el conjunto blanque-azul saben que de nada sirve lamentarse, pues ahora les visita el peor rival posible. Bueno, poco hay que decir, ¿no? Son los mejores jugadores del mundo, el mejor equipo del mundo. Y bueno, al final intentar hacerles el partido difícil y que no estén cómodos. Y en nuestro campo, pues eso es posible. En la memoria, la única visita del Barça Butarque la temporada pasada, que acabó con goleada azulgrana. Este año el Lega querrá que la historia sea muy diferente y buscará premiar a una afición que volverá a acudir en masa a la señalada cita contra el líder. ¡Gracias!